Para estas deliciosas empanadas económicas de jurel, necesitaremos dos cebollas medianas. Vamos a picar en cuadritos pequeños para sofreírlas. Aquí yo tengo jurel. Este es en tarro. Yo lo limpie porque a mí no me gusta esa cosita negra que trae, pero si a ustedes les gusta la dejan. Ahora vamos a desmenuzar así con el tenedor. Bien desmenuzado para poder cocinarlo. En una olla o sartén colocaremos un chorrito de aceite. Yo uso de Maravilla, ustedes usan el que tengan. Y agregaremos nuestra cebolla picada. Comenzamos a revolver. Vamos a agregar una cucharadita de sal. Todo lo hacemos en fuego bajo. Media cucharadita de ají de color. Un poquito de picardía. Ají de merken. Pimienta. Orégano. Comino. Y mezclamos bien. Aquí tiene que cocinarse unos 20 minutos más o menos. Agregaremos un chorrito de agua. El agua es para que no se pegue la cebolla. Y dejamos cocinar con tapa por 20 minutos. Vamos a destapar. Vamos a revolver. Ya le queda muy poco para que esté nuestra cebolla. El secreto para que la cebolla no te hinche, no te... Es que tiene que quedar bien cocida. Son 20 minutos. Y después se le agregan 10 minutos más. Un total de media hora. Ya. Aquí le vamos a agregar otro poquito de agua. Y vamos a dejar hasta que cumpla el tiempo. Vamos a probar nuestra cebolla como está. Está súper bien blandita. Y ahora le vamos a agregar el jurel desmenuzado. Revolvemos. Dejamos cocinando. Por 5 minutos y apagamos y dejamos enfriar para rellenar nuestras exquisitas empanadas. Para nuestra masa necesitaremos 300 gramos de harina blanca y 100 gramos de harina integral. Ustedes pueden usar solamente harina blanca o solamente harina integral. Lo que pasa si usan harina integral solamente va a necesitar más agua. Así que en eso tienen que tener cuidado. Una cucharada rasa de sal. Mezclamos. Tres cucharadas de aceite. Del que tengan. Este es de maravilla. Una cucharada de vinagre. De cualquier vinagre blanco. Este es de manzana. Y aquí yo tengo agua caliente recién hervida y le vamos a agregar de a poco. Estos son 250 ml de agua. Comenzamos a mezclar así con la cuchara para no quemarnos hasta formar nuestra masa. Ahora con nuestras manos limpias, una solamente y vamos apretando así hasta formar la masa. Ya unimos toda nuestra masa. Ven. Quedó muy moldeable. No se les tiene que pegar en las manos. Esta la tengo limpia por lo tanto. Ve, no se pega. ¿Ya? Y ahora vamos a sobarla unos... Un poquito. Unos cheas a 5 minutos más o menos. Y ahora dejaremos reposar por 10 minutos tapada con un pañito. Ya reposó nuestra masita. Ahora vamos a hacer las pelotitas para empezar a usleviar la masa. Vamos formando así, pelotitas, para que nos cueste menos ulerearlas. Con un poquito de harina le ponemos a los leros y empezamos a, y aquí en la base, empezamos a ulerear. No tiene que quedar muy gruesa ni muy delgada. ¿Ya? Y cortamos. Yo, esta es mi medida. Es con un plato de taza. Ustedes lo hacen del porte que deseen. Más grande o más chica. Le van a salir más o menos empanaditas. Y las vamos a ulerear todas. Con la masa que yo hice me salieron 12 hojarascas para rellenar las empanadas. Acá tenemos nuestro exquisito pino. Miren. Super económico. Como ustedes ven, solamente 2 cebollas, jurel y aliño. Aceituna. Si ustedes le quieren poner aceituna, colóquenle. Si no, también se pueden hacer sin aceituna. Y huevito duro. Aquí yo tengo 3 huevos. Mientras calentamos el aceite. Colocamos un poco de pino. Aceituna. Y un generoso pedazo de huevo duro. Humedecemos aquí en el borde con agüita fría, no más cruda. Juntamos un poquito para acá. Llevamos la masita para allá. Juntamos extremos con extremos, así. Con los deditos. Bien apretadito. Y cortamos un poquito, si es que le sobra masa para que queden bonitas. Si no, así nomás. Ustedes ahí ven como las preparan. Y le colocamos un tenedor así, para fijar bien las orillas. Y lista nuestra empanada. Y así lo hacemos con todas. Y ya está listo. Si te está gustando este video, suscríbete en mi canal, que es gratis. Y regálame un me gusta. Y ya está listo. Ustedes la dejan en el dorado que quieran, ¿ya? Y así van quedando. Doraditas. La dejan estilar así. Y las van poniendo en una fuente con toalla absorbente. Y así van a freír todas sus empanadas. Bien amigos y amigas. Hemos terminado esta deliciosa preparación. Para que disfruten en familia estas exquisitas empanadas de jurel. Muy económicas y deliciosas. Así han quedado. Están realmente deliciosas. Tienen un aroma exquisito. Se las recomienda su amiga Fanny Cocina. Les aseguro que les va a encantar esta receta. Sígueme en mis redes sociales. Instagram y Facebook. No se olviden de compartir este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chau.